Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, prohibido, y encapado, y nos vamos, hasta abajo. Eres un bárbaro, eres un bárbaro, eres un bárbaro. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos, hasta abajo. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame. Fuego, me llena, por dentro, prohibido, y encapado, y nos vamos, hasta abajo. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro. Bailando, dame, fuego, me llena, por dentro, nos vamos. Jesús Giles